El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía Presenta lo mejor del trigo Conduce Lourdes Bravo de Villar Romanos capítulo 1 Versos del 18 adelante Dice así Porque la ira de Dios se revela Fíjense que necesitamos una revelación de lo que es la ira de Dios La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad Contra la impiedad y contra la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó Declaró, mostró Porque las cosas invisibles De él Su eterno poder Y deidad Poder y deidad Se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Profesando ser sabios Se hicieron necios Verso 23 Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible En semejanza de imagen de hombre corruptible De aves De cuadrúpedos Y de reptiles Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia En las concupiscencias de sus corazones De modo que deshonraron Entre sí Sus propios cuerpos Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas Antes que al creador El cual es bendito por los siglos Ahora lo parafraseamos Porque Pero léalo ahí para que vean Lo que quiere decir En nuestro lenguaje actual Porque la ira La furia La cólera de Dios Se revela Se deja ver Desde el cielo Contra toda impiedad Contra toda irreverencia Contra toda apostasía E injusticia Iniquidad Inmoralidad De los hombres Que detienen con injusticia De modo ilegal La detienen la verdad Porque lo que es de Dios Se conoce Les es manifiesto Les es notorio Les es visible Pues Dios se lo manifestó Dios se lo declaró Dios se lo mostró Porque las cosas invisibles Impalpables de él Las que no se pueden ver Su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles Se hacen claras Se hacen evidentes Desde la creación del mundo Siendo entendidas Siendo creídas Siendo concebidas Por medio de las cosas Por medio de las cosas Hechas De modo que no tienen excusa No tienen pretexto No tienen disculpas Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron No le honraron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que Se envanecieron Se vanagloriaron En sus razonamientos En sus reflexiones Y lógica Y su lógica Y su necio Mentecato Estúpido corazón Fue entenebrecido Fue oscurecido Profesando ser sabios Se hicieron necios Y cambiaron la gloria Del Dios Incorruptibles Sin corrupción En semejanza De imagen De hombre Corruptible De aves De cuadrúpedos Y de reptiles Por lo cual Por ese motivo Dios los entregó Los echó A la inmundicia A la basura Y suciedad De Las concupiscencias Lujurias Vicios Lascibias De sus corazones De modo que Deshonraron Mancillaron Denigraron Mancharon Entre sí Sus propios Cuerpos Ya que cambiaron La verdad de Dios Por la mentira Honrando Y dando culto A las criaturas Las criaturas Que fueron creadas Antes que al creador El cual El creador Es bendito Por los siglos De los siglos Es horrible Para la humanidad Vivir Como si Dios No existiera La ausencia La ausencia De Dios En las naciones Del mundo Ha sido la causa De que caminen Bajo la sombra De la ignorancia Y gobernados Y gobernantes Han sufrido Las consecuencias De negar La esencia De la creación Muchos piensan Que creer en Dios Es vivir En la ignorancia Dios no tiene Nada que ver Con los sistemas Religiosos Ni tampoco Tiene nada que ver Con las religiones Falsas Y mundanas Más bien Las religiones Son producto Del hombre Porque en vez De acercarnos A Dios Nos alejan De él Cuando vino Jesús En su ministerio Terrenal Él no predicó Religión Sino que enseñó Un estilo De vida Diferente Lleno de normas Lleno de ética Moral Que ansia O ansia La mayoría De la gente Pero no sabe Cómo alcanzarla El evangelio De Jesús En primer lugar Nos cambia El que dice Que está en Jesús Y no cambió Pregúntese Si está De repente Está en Jesús Mercado Jesús Que se yo Otro apellido En cualquier Jesús Pero en el Jesús De la Biblia No está Porque el evangelio Trae Cambio Nos transforma La manera De pensar La manera De entender Las cosas La manera De ver Las cosas Nos hace Nuevas criaturas Las religiones Nos embrutecen Nos dividen Y nos echan A perder La vida Todas las religiones Dicen Entre comillas Ser buenas Dicen Ser verdaderas Pero Siguen En la ignorancia Siguen En los prejuicios Y no dan Una correcta Impresión De lo que es Dios Por eso es que La gente No quiere saber De ella Y a todos Nos meten En un mismo saco Romanos Dos veinticuatro Dice El nombre De Dios Es Blafemado Entre los gentiles ¿Por qué Causa Es Blafemado Dice El veinticuatro Por causa De Por causa De ustedes Dice Ese vosotros Es ustedes El nombre De Dios Es Blafemado Entre los gentiles Por causa De ustedes Es Blafemado Entre la gente Que no me Conoce Por culpa De ustedes Romanos Capítulo Uno Verso Ocho O dieciocho Perdón Dice Porque la ira La furia La cólera De Dios Se revela Esto quiere decir Que se deja ver Desde el cielo Dios está Airado Contra la impiedad Contra la irreverencia Contra la apostasía Contra la injusticia Contra la iniquidad Contra la inmoralidad De los hombres Que detienen Con injusticia Que detienen De forma Ilegal La verdad Porque cuando El ser humano Desprecia A Dios Se está Despreciando A sí mismo Porque fuimos Creados A imagen Y semejanza De él De igual modo Cuando una nación Se aparta De Dios Y lo echa De sus límites Y Blafema Contra él Y lo desprecia Tiene que saber Que sus días Están Contados Hombres Y naciones Sin Dios Son como Nubes Errantes Como pájaros Sin alas Y nubes Sin agua Porque cuando Se desprecia A Dios Nos despreciamos A nosotros Mismos Y cuando Despreciamos A Dios Caemos En la más Profunda De las Ignorancias Dice la escritura Dice el necio No hay Dios No hay Dios ¿Quién dice eso? El necio El ignorante El torpe Por eso es que El apóstol Pablo Les escribió Esta carta A los romanos Y fíjense Que es el primer Capítulo Y enseña Que el que no Adora a Dios Está adorando Las cosas Creadas Y es Y al Adorar las cosas Creadas Se llama Panteísmo ¿Y qué es Panteísmo? Pan Significa Todo Y teísmo Dios Adorando Todo Menos A Dios De ahí Viene la idea De que Todo es Dios Y Dios Es todo Ahora Resumiendo El panteísmo En la creencia De que En el Universo Con todas Sus ramificaciones Los cuerpos Celestes Las criaturas Son Dios Por eso es que Debemos Prestar Mucha atención En esta carta O a esta carta De los romanos Pues fue Escrita Precisamente Para una Sociedad En decadencia Para un Imperio Corrupto Totalmente Corrompido Ve ahí En romanos Capítulo 2 Verso 20 Adelante Dice Las cosas Invisibles De él Su eterno Poder Y deidad Se hacen Claramente Visibles Se hacen Evidentes Se hacen Claras ¿Desde cuándo? Desde siempre Desde la creación Del mundo Siendo Entendida Siendo Concebida Siendo creída Por medio De las cosas Hechas De modo Que no Tienen Excusa No Tienen Pretexto No Tienen Disculpa Negar A Dios Es Negarnos Es Despreciarnos Es Embrutecernos Porque Proverbio 1 7 Dice Que el Temor De Dios Es El Principio De la Sabiduría Y como Dije Antes Solamente El Necio Dice No Hay Dios La Humanidad Habla De religión Como si Fuera Un Sinónimo De Dios Dios Es Dios Y las Religiones Son Religiones Dios Creó Al Hombre Y los Hombres Crearon Las Religiones Con Dioses Ciegos Con Dioses Sordos Mudos Dioses De oro De plata De bronce De piedra De madera O sea Que el Hombre Necio Bruto Se hizo Sus propios Dioses Los mandó A hacer Dice el Profeta Isaías Que el Hombre Manda Se compra Un pedazo De tronco Y le trae Al tallador Y le dice Hacemos un Dios De esto Y viene El tallador Le hace Un hombre Y el Hombre Va y lo Cuelga A su Dios Y sabe Que es Palo Sabe Que es Madera Y se Inclina A él Y le Adora Y eso Es lo Que está Diciendo El libro De Romano Se Hicieron De 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 Las Cosas Creadas Porque Casi Todas Las Culturas Han Adorado Al sol Y a La luna Y Algunos Animales ¿Será Posible Que el Hombre Desprecie La gloria De Dios Y no Le De Honra Es Posible Eso Es lo Que nos Está Mostrando El Apóstol Pablo Aquí En La Carta A los Romanos Capítulo Uno Y nos Está Haciendo Recordar El desenfreno El Libertinaje Al Que Llegó El Imperio Romano En el Tiempo De Jesús Y Después En el Tiempo De La Iglesia Apostólica Ellos Rechazaron A Dios Persiguieron A La Iglesia Torturaron Brutalmente A Los Seguidores Esa Depravación Comenzó Con Los Líderes Gobernantes De Roma Y Siguió Hasta Lo Más Bajo Del Pueblo Comenzó Con El Emperador Calíula Ese Emperador Cometió Incesto Con Su propia Hermana Y eso Continuó Con Otros Emperadores Pervertidos Eran Marica Como Nerón Siguió Claudia Claudio Tiberio Y Era El Emperador Gobernante Y Durante La Vida Terrena Del Señor Jesús Y Poco A Poco Ese Imperio Que Era Grandísimo Comenzó A Perder Su Esplendor Hasta Quedar Completamente Arruinado No Solo Espiritualmente Sino Moralmente Y Económicamente Desde Que Rechazaron Y Blasfemaron En Contra De Dios ¿Qué Queda De Todas Esas Cosas Nada Uno Lo Único Que Va Es Cuando Va A Roma Va A Buscar Donde Es El Circo Donde Se Comían Los Leones A Los Cristianos Una Nación Sin Dios Es Un Barco Sin Dirección Porque Se Está Moviendo A La Deriva Y Va Sin Rumbo Fijo Por Eso Que Este Imperio Se Hundió En La Maldad En La Violencia En La Anarquía En El Desorden En La Depravación En Las Guerras El Robo Los Vicios Y La Intolerancia Si Hay Algo Así En Algún Lugar Usted Mismo Lo Va A Ver Caer Con Sus Ojos Lo Va A Ver Caer Porque Una Nación Sin Dios Es Como Un Auto Sin Luces En Medio De Una Tempestad Está En Tiniebla Bajo La Sombra Bajo La Cubierta De Satanás Totalmente Influenciado Por Demonios Y Y Lo Vemos Claramente Lo Vemos Claramente Esta Nación Está Llena De Violadores De Robos De Asaltos De Narcotráfico De Alcoholismo De Asesinato De Idolatría De Brujería De Ocultismo De Paganismo Religioso Porque El Que Dirige La Batuta Es El Príncipe De Las Tinieblas Una Nación Si Dios No Tiene Esperanza Ni Futuro Para Para Su Gente Va De Mal En Peor Y Sobre Todo Serán Condenados Hasta Desaparecer Porque No Tienen Razón De Ser El Hombre Es Responsable De Conocer A Dios Dios Envió A Su Hijo Jesús A Morir En La Cruz Por La Humanidad Esa Fue La Manifestación Cumbre De Dios Pero Además De Esto Hay Dos Maneras Por Medio De Los Cuales Dios Se Ha Manifestado A La Humanidad Antes De La Venida Del Salvador La Evidencia De La Creación Acompañada De Su Razonamiento Romanos Capítulo Uno Verso Diecinueve Por Que No Tienen Escusa Por Que No Les Sirve Sus Pretextos Porque Lo Que Dios Se Conoce Dice El Verso Diecinueve Les Les Manifiesto Les Es Notorio Pues Dios Se Lo Manifestó Dios Se Lo Declaró Dios Se Lo Mostró Está Bien Claro Aquí Que Por su Maldad El Ser Humano Aunque Tiene El Testimonio De Dios Por Medio De Las Obras De Él Trata De Encontrar Escusas Y Argumentos Falsos Argumentos Ridículos Pretendiendo Evitar La Confrontación De Dios Pero El Gran Problema Del Hombre Es Que En El Juicio En El Juicio Delante De Dios No Valdrán Los Argumentos En Contra De Su Existencia En Contra De Su Poder En Contra De Su Amor Porque De Hecho Anticipadamente Dios Conoce La Mente Y Las Intenciones Torcidas Y Perversas Del Hombre Él Ya Sabe El Motivo Del Por Que No Quieren Admitir Lo Que Está Escrito En La Escritura Por Lo Tanto No Valen Las Escusas Cuando Jesús La Luz Vino Al Mundo No Le Recibieron Porque La Luz Alumbra En La Oscuridad Está Escrito En La Escritura Y Ellos Amaron Más Las Tinieblas ¿Por Qué? Porque Sus Obras Eran Malas Entra A una Habitación Enciende La Luz Usted Va A ver Lo Que Hay Ahí Si Está Sucio Lo Va A ver Sucio Si Hay Telaraña Las Va A ver Si Está Todo Des Acomodado Lo Va A ver Si Están Los Zapatos En Un Rincón Todos Atascados Lo Va A ver Jesús Vino Al Mundo Y No Le Recibieron Porque La Luz Alumbra En La Oscuridad Y Ellos Amaron Que Esa Suciedad Esas Telarañas Esos Zapatos Atascados Ese Desorden Amaron Más Las Tinieblas ¿Por Qué? Porque Sus Obras Eran Malas Y No Querían Que La Luz Les Alumbre Eso Es Lo Que Hace El Señor Con Nosotros Escuchamos La Voz De Dios El Evangelio Y Hay Una Reacción Una Reacción Es No 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 Quiero No Quiero Me Da Miedo Y Otra Reacción Es Quiero Sacar Las Suciedades Sacar Todo Lo Amontonado Sacar Todo Lo Que Es Tuyo Esas Son Las Dos Reacciones Del Hombre No Vamos A Decir Normales Porque Deberían Anormales Porque Son Normales Nosotros Lo Podemos Ver Cada Día Eso Cada Hombre En Segundo Lugar Cada Hombre Tiene Una Conciencia Que Le Habla Y Le Acusa La Conciencia Que Dios Ha Puesto En El Hombre Le Hace Responsable Del Conocimiento De Dios Aunque El Hombre No Conozca La Biblia Fíjense Recuerden Ustedes Cuando Eran Niños Cuantos Han Mirado Al Cielo Para Buscar Las Estrellas Va Buscar En Las Estrellas La Cara De Dios Preguntándose En Su Mente Infantil Y Pequeña Donde Estará Dios Donde Estará Dios Porque Porque Dios Ha puesto En Nosotros Una Conciencia Que Nos Hace Responsable Del Conocimiento De Dios Aunque El Hombre No Conozca La Biblia Todos Tenemos Un Código Que Algunos Psicólogos Definen Como El Código Moral Que Es Quien Aprueba Y Desaprueba Nuestra Conducta Nuestros Actos Y Pensamientos Pero Dios La Llama Conciencia Romanos Dos Verso Catorce Dice Cuando Los gentiles Que no Tienen Ley Está Hablando Gentiles De Gente Que no Conocen A Dios Cuando Los gentiles Que no Tienen Ley Hacen Por Naturaleza Lo Que es De La Ley Estos Que no Tienen A Dios Que no Conocen A Dios Aunque No Tengan Ley Son Ley Para Sí Mismos Mostrando La Obra De La Ley Escrita En Sus Corazones Dando Testimonio Su Conciencia Y Acusándoles O Defendiéndoles Sus Razonamientos En El Día En Que Dios Juzgará Por Jesucristo Los Deseos De Los Hombres Conforme A Mi Evangelio Cuantos Han Leído El Evangelio La Biblia Completa Ya Siempre Son La Minoría Siempre Son Los Pocos Pero Dios Nos Va Juzgar Con Esto Lo Hayamos Leído O No Porque Esta Es La Ley De Dios O Sea Que No Es 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 Como La Constitución No La Sabemos No La Conocemos Ciertas Partecitas Así Infringimos La Ley Y Sufrimos El Daño Igual Es Esto En El Día En Que Dios Juzgará Por Jesucristo Los Deseos De Los Hombres Conforme A Mi Evangelio Entonces La Conciencia Es La Voz De Dios En El Corazón Del Hombre Incluyendo Aquel Que Vive En La Que Se Yo En Los Lugares Más Remotos Los Que Viven Aislados Que Nunca Han Tenido Contacto Con La Civilización Por Su Conciencia Serán Juzgados La Conciencia Es Uno De Los Más Altos Patrones Modelos De Dios Por El Cual El Hombre Será Juzgado Él Él Fue El Que Estableció El Camino De Vida De Luz De Justicia De Amor De Solidaridad De Dignidad De Respeto Las Religiones Han Creado Seres Insensibles Incapaces De Amar Incapaces De Respetar Por Eso Llegan A Tal Grado De Palabrería Que Los Que Hablan De Amor Destilan Odio Los Que Hablan De Paz Promueven Las Guerras Los Que Hablan De Justicia Practican La Justicia Y Los Que Hablan De Honradez Son Unos Grandísimos Ladrones La Consecuencia Lógica Y Natural De Rechazar A Dios Es Depravación Corrupción Desenfreno Por Eso Es Que La Ira De Dios Se Revela Se Deja Ver Desde El Cielo Contra La Impiedad Contra La Irreverencia La Apostasía La Injusticia La Iniquidad La Inmoralidad De Los Hombres Dios Los Entregó Se Encuentra Dos Veces Dios Los Entregó En esta Porción De La Escritura Se Encuentra Dos Veces En En el Verso Romano 1 24 Y En Romano 1 28 Que Quiere Decir Dios Los Entregó Quiere Decir Dios Los Abandonó Es decir Perdieron La Cobertura Perdieron La Protección De Dios Y En Estas Condiciones El Ser Humano Se Queda Expuesto A Su Propia Maldad Y A La Posesión Demoníaca En La Primera Expresión Se Haya La Depravación Ahí Se Encuentran Todos Los Pecados Sexuales De Hombres Y De Mujeres Y Eso Acompañado De La Idolatría Ridícula De Hasta Adorar Animales Y La Otra Es Una Perversión Que Va Acompañada De Violencia Reaccionen Denle La Gloria Al Dios Eterno Él Creó Los Cielos Y La Tierra Y Todo Lo Que Hay Lo Hizo Para El Hombre Por Eso Cuando Creó Adán Le Dijo Mira Todo Lo Que Hay De Aquí Puedes Comer Solamente Este De Este No Lo Toques Pero Lo Demás Puedes Tocarlo La Gente Siempre Quiere Ese Quiere Ese ¿Por Qué? Porque Está Prohibido Y Todavía Se Atreve A Decir Lo Prohibido Es Lo Mejor Proba Probalo Dios Dios Está Llamando A Volver No Erre En El Blanco Porque El Diablo Te Va A Perseguir Hasta Que De Un Paso De La Muerte Te Lo Digo Porque Le Queda Esperanza De Llevarte Con Él Por eso Es que Tenemos Que Leer Esto Para Ayudarnos A Mantenernos En La Fe No Hay Otra Forma No Se Engañen Es La Palabra Que Da Vida Y Esa Vida La Necesitamos Todos Es La Vida De Dios En Nosotros Te Invitamos A Nuestras Conferencias Los Días Viernes Y Sábados A Las 20 Horas Y Los Domingos A Las 10 De La Mañana Y A Las 20 Horas Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto